Música Queridos amigos, ¿cómo les va? Saludos, aquí estamos en el Magazo Melín presenta en el canal de YouTube de Magazon Network. Hemos preparado un programa muy especial, los 10 momentos más importantes del deporte en este 2021. Ya lo saben, suscríbanse, campana, píquenle ahí a la campana, entérense de todo el contenido, hay mucho y lo que viene para el próximo año. Denle like, por supuesto, a las publicaciones y miren, estamos todos felices y contentos. Vamos entonces, ¿qué pasó? Los momentos más importantes, estarán o no de acuerdo, pero nosotros decidimos que eran estos, lo más importante del deporte mundial en este 2021. Dos mexicanos hicieron el 1-2 en el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Darío Castro y Eloy Sánchez, primero y segundo respectivamente, terminaron después de 12 años con el dominio de los africanos. Novak Djokovic se llevó tres de los cuatro Grand Slams del tenis. Ganó el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon. En mujeres sorprendió a la británica Emma Raducanu. Con 19 años apenas, conquistó el US Open, la primera tenista en ganar un Grand Slam desde la ronda de clasificación y sin perder un solo set. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi simbraron el mundo del fútbol. Ronaldo dejó a la Juventus y regresó al Manchester United a la Liga Premier de Inglaterra. Messi salió de su amado Barcelona para firmar con el PSG de Francia. Tom Brady consiguió su séptimo anillo de Super Bowl al vencer ahora con los bucaneros de Tampa Bay a los jefes de Kansas City, los grandes favoritos para llevarse el Super Tazón. 31-9 fue el resultado en el estadio Raymond James de Tampa. Los Bravos de Atlanta se llevaron el Clásico de Otoño después de vencer 4-2 en la Serie Houston. José Urquidy de los Astros se convirtió en el primer mexicano en ganar dos Juegos de Serie Mundial. Estados Unidos se llevó el primer lugar en el medallero de los Olímpicos de Tokio. México consiguió cuatro bronces. Fútbol, tiro con arco, halterofilia y clavados. El norteamericano Caleb Dressel con cinco oros y la australiana Emma McKeon con cuatro oros y tres bronces resultaron el rey y la reina de los Juegos. En los Paralímpicos, México conquistó 22 medallas, siete oros, dos platas y 13 bronces. Amalia Pérez obtuvo su cuarto oro consecutivo en el powerlifting. Italia levantó el título de la Eurocopa de Naciones al derrotar en penaltis a la selección de Inglaterra en el mítico estadio de Wembley. Max Verstappen se coronó por primera vez en la Fórmula 1. El holandés definió el título ante Lewis Hamilton, el británico, en el último gran premio en Abu Dhabi. Y así, Lewis Hamilton terminó también con una larga racha de siete títulos en la Fórmula 1. Checo Pérez merece mención aparte. El piloto mexicano tuvo una increíble primera temporada con Red Bull. Ganó el gran premio de Azerbaiyán. Sumó cuatro terceros lugares. Uno de ellos en el gran premio de México. Y finalmente, en el fútbol mexicano. Atlas y Cruz Azul campeones. Los celestes dominaron el primer semestre de la liga. Para terminar con 24 años sin título, derrotó en la final a Santos Laguna. El equipo rojinegro despedazó una maldición de 70 años sin conseguir un campeonato. Derrotó en penaltis a León. Hola a todos, soy María Rosario Espinosa, campeona olímpica de Taekwondo. Les quiero desear una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo a todos mis amigos de Magazo Network. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amalia Pérez Vázquez. Yo soy medallista en la especialidad de Parapagor Lifting. Y quiero felicitarle un feliz Año a Magazo Network. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Besos y abrazos para todos. Por cierto, este es como un programa de regalo. De regalo porque ya tenemos encima la Navidad. Que la pasen muy bien con su familia, con sus seres queridos. A nombre de todos los que conformamos Magazo Network. En serio, feliz Navidad. Les mando un fuerte abrazo. Miren, todo mi corazón para ustedes. Y nos vemos muy pronto. Suscríbete y entérate de todos los contenidos. Saludos. Musica потlement. Dos núneves. Tres cinematógale. Por cierto. Suscríbete. Ses dimens. Tus prórugs. Teoj champion. Tresco. Y nos vemos en la adventure. Tresco llega. Y nos vemos en la Tinder. Nos vemos. Hasta.